Música Hoy estamos cumpliendo una docena de años de existencia del Partido Verde Una docena de razones para celebrar, pero sobre todo para trabajar mucho más La exigencia ciudadana, ustedes que están haciendo posible el cambio real de la política en nuestro país Hace que el Partido Verde tenga que mejorar cada vez más en su gestión Tanto en el Congreso como en los consejos y por supuesto en los gobiernos locales y departamentales Síganos exigiendo, pero recuerde que es con acciones, lo hacemos juntos Música